¿Qué es el fujimorismo? De Kenji, me parece, ¿verdad? De Kenji y de Keiko. De Kenji y de Keiko, respecto al servicio militar, propuestas bastante interesantes, por decirlo menos. Y finalmente vamos a ver también un tema fundamental, pero dejado de lado, de la inclusión de las mujeres afectadas por violencia sexual como parte de las reparaciones. Bueno, lo primero, no solo los candidatos al Congreso de Fuerza 2011 tienen un conjunto de anticuchos, porque en realidad, más que aficionados a la apoyada, parecen ser aficionados a los anticuchos, uno más que el otro. Y van saliendo así varios nombres, ¿no? El de Karina Beteta últimamente y el de Rofilio... Neira. Neira en Ayacucho. No, pero hay un hecho concreto que vincula a Keiko Fujimori con el uso de fondos privados para la campaña electoral del 2006. O sea, este pata negra, que está vinculado al caso Haiduk, que fue un caso de narcotráfico, le dio 10 mil dólares. 10 mil dólares en 2006. Es los Martínez. ¿Los Martínez? Los Martínez, ¿no? Los que están vinculados al caso Haiduk. Ah, ya. Son los que le dieron 10 mil, efectivamente 10 mil dólares a Keiko Fujimori, pero esta familia, o parte de ella, estaría, está vinculada con el lavado de activos, ¿no? Y actualmente está financiando la campaña de Keiko, eso es lo que no se sabe. No, eso no se sabe, evidentemente, pero es posible, ¿no? Quien financió en el 2006 puede seguir financiándolo en el 2011, ¿no? ¿Y en este tema qué tiene que ver Neira, entonces? Bueno, Roficio Neira, él tiene también, según Wikileaks, de los que aparecen ahora, mañana, tarde y noche. Están de moda, ¿no? Sí. Tendría algunas vinculaciones con el narcotráfico. Ya. Y va en la... Y va, es candidato en Ayacucho. O sea, que Keiko se va a quedar sin gente. Bueno, tal como vamos, diríamos que los miembros de la lista de Keiko Fujimori no tienen historia de vida, sino parece que frontuario. Y ya, o sea... No tienen currículum, sino antecedentes. Ya está fuerte esa lista, ¿no? Sí, claro. Está fuerte. Pero ya han salido como ocho, que me parece, además, luego de las denuncias de investigación pública, ¿no? Pero Keiko salió a defender a Neira, ¿no? Bueno, Keiko defina todo. Para empezar, se defiende ella misma, ¿no es cierto? Y ni siquiera ha devuelto el dinero que se le ha entregado, ¿no? Ah, no. No, no, ni piensa... Creo que ha dicho algo gracioso. Creo que ha dicho que es plata que le regalaron a ella, ¿no? A ella, a ella, ¿no? O sea, su platita de ella. Claro, ¿no? Ah, ya. Pero claro, o sea, ¿quién puede esperar por que los fujimuistas devuelvan algo? Si no han devuelto nada. Se han llevado todo, no han devuelto nada. Se han tirado el país en pesos. Claro. ¿Y qué van a devuelven 10 mil, no? Ella es consecuente, ¿no? Ya está bien, entonces. Ah, sí, bien por Keiko. ¿Y cuál es la propuesta de Kenji y de Keiko respecto al servicio militar? Claro, como hay jóvenes pandilleros, jóvenes en conflicto con la ley, jóvenes que tienen en algún tipo de inconducta, este, nuestro futuro congresista, según José Carlos... Según el país, según el país. ...ha planteado que la solución es servicio militar obligatorio, ¿no? Todas estas personas, todos estos jóvenes, todos estos adolescentes, deben ir, pues, a hacerse hombres en las fuerzas armadas. Que vayan para el cuartel. Exactamente, ¿no? O sea, que acá viene la idea, en Kenji, bueno, en el fujimurismo, de que el cuartel es para castigar. Ah, sí, reeducador. Es una cárcel. Poco menos que una cárcel, ¿no es cierto? Donde se debe depositar a la gente con problemas. Más aún si son jóvenes. Ya. Pero, evidentemente, pues esto es una ignorancia sobre el tema de seguridad, ¿no es cierto? Es un despropósito respecto de lo que deben ser nuestras fuerzas armadas, y es evidenciar una falta de alternativa de cómo resolver el tema de los jóvenes en conflicto con Álex. O sea, hay una serie de errores que ya son ya cómicos, ¿no? O sea, en principio Keiko dice que está abogando por, defiende a los militares, defiende a la institucional militar, y al mismo tiempo le falta el respeto de una manera ya descomunal, ¿no? O sea, que todos aquellos, los palomillas, los pandilleros, van al servicio militar, van a las fuerzas armadas. Claro. O sea, es un... O sea, ¿qué cosa es...? ¿Qué, San Jorge? Exactamente. ¿Las fuerzas armadas son San Jorge II? Algo así. Ya. Algo así, ¿no? Ah. Evidentemente, pues la respuesta a los problemas de los jóvenes en conflicto con Álex y Penal pasan por otros temas totalmente distintos, ¿no es cierto? Que no se van a resolver, pues, enrolándolos en las fuerzas armadas. Además, ojo, de que estaríamos hablando de que adolescentes de menor de 18 años estarían siendo enrolados compulsivamente en las fuerzas armadas, cuando hay una convención internacional que, justamente, que el Perú ha suscrito, que prohíbe este tipo de... Eso es un descalabro de argumento, pues, ¿no? Pero, en fin, ese es efectista. Pero, en fin, ese es efectista. Claro. Es efectista, es tremendista, ¿no? Es lo mismo que proponer la pena de muerte para determinados... Hay uno de los candidatos de Fujimori que tiene un panel grandazo que dice, muerte a los violadores. Sí, grandazo. O sea, mandando esos mensajes así tan violentos, ¿no? Directos. No sé qué tiene la muerte que seduce a los Fujimoristas. Están enamorados de la muerte los Fujimoristas. De su estética, será. No sé, yo no creo que de su estética. No son bien, más bien son medio así, torrejas. Yo creo que la diferencia que hay entre cualquier ciudadano común y un Fujimorista es la diferencia que hay entre la civilización y la barbarie, ¿no? O sea, estos Fujimoristas, poco menos, que son unos de estos prehombres que... Entre las cuevas y con el mazo, con el garrote en la mano, ¿no? Van a abrir el CEPA. Acuérdate, de su propuesta, esa viene el CEPA, ya. El CEPA y mandar a todo el mundo. Pero desde el Congreso lo evitaremos. Sí. Lo evitarán, lo evitarán. ¿Quiénes nos van a evitar? Lo evitarán. Los que lleguen, los que lleguen, ¿no? Los sectores democráticos, lo evitarán. Hay un tema, Ronald, que está pasando un poco desapercibido precisamente porque están estas cosas, más que nada a la vista de todos. Es el que se ha negado para que las mujeres que han sufrido otro tipo de violencia sexual, no solo violación sexual, accedan a reparaciones. El Consejo de Reparaciones no las va a inscribir porque el Ministerio de Justicia ha opinado en contra de ello. La razón por la cual ha opinado en contra de ello es porque dice que otras formas de violencia sexual, como por ejemplo servidumbre o prostitución o esclavitud sexual que fueron sometidas a las mujeres por senderistas o por miembros de las Fuerzas Armadas, no eran delitos en ese momento. Eso es un despropósito, ¿no? Delitos o no delitos. Pongámonos en el supuesto que no fueran delitos. Oiga, someter a personas a un régimen de prostitución forzada no merece, no es una afrenta, una indignidad que requiere ser reparada. Yo no necesito que esa conducta esté o no prevista en un código penal como un delito. Esa es una afrenta a la dignidad de mujeres y hombres que merece ser necesariamente y de todas maneras reparada. Y, ¿por qué este tema no está en la agenda? Porque, ¿sabes el tema que está en la agenda? El Wikileaks. No está en la agenda de las onceras. Y acá estamos hablando de un universo de mujeres enorme que sigue sufriendo luego de décadas de haber sufrido violencia sexual extrema y a nadie le importa. Así es. Estamos hablando de temas básicos como la defensa de derechos fundamentales, derechos ciudadanos. Y estamos hablando, además, de un sector particularmente vulnerable durante el conflicto armado, que han sido las mujeres. Entonces, apelamos, en realidad, desde acá, en la medida de lo posible, a que el Ministerio de Justicia, pues, cambie su opinión, ¿no? Y se rectifique y, bueno, se inscriba a las mujeres o, por lo menos, se creen los mecanismos pertinentes para que puedan acceder en algún momento a algún tipo de reparación, ¿no? Yo creo que todas las mujeres que sufrieron algún tipo de agravio durante el conflicto armado, particularmente si fueron de violencia sexual, tienen que ser necesarias. Bueno, amigos, eso y los esperamos en nuestro siguiente programa.